¿Qué es la renomación carismática? Pues yo soy un sacerdote muy tradicional. Sin embargo, aunque yo estudié con el Opus Dei en la Universidad de Navarra, cuando descubrí la renomación carismática en mi primer año de sacerdocio, fue para mí todo un descubrimiento. Y una de las cosas que recibí en la primera reunión carismática a la que fui, fue el don de lenguas. Cosa sorprendente, porque yo no deseaba recibir nada, yo no tenía mucho interés, la verdad se ha dicho. Y el don que menos interés tenía era el don de lenguas. Cuando les vi orar en lenguas dije, no sé, no me... Señor, dame cualquier don, pero este no hace falta, que no lo des. Pues recibí el don de lenguas. Y lo único que puedo decir es que, aunque yo no tenía grupo carismático en mi parroquia, un pequeño pueblo en Madrid, yo rezaba en lenguas todos los días un poco. Y muchos años después, cuando tuve que hacer la primera oración con un poseso, dije, voy a probar a orar en lenguas, a ver qué pasa. Y el resultado fue impresionante. Yo no entendía lo que decía, pero el demonio sí. Y notaba que tenía un poder sobre él. Y entonces lo he seguido usando año tras año, en otros años. A toda la gente que piensa que los que oran en lenguas están locos, o están sugestionados, o es histeria, o es una cuestión de que se contagia lo que hay alrededor, el entusiasmo, yo les diría, en los exorcismos los demonios sí que entienden lo que se dice. Aunque se repita solo una palabra, o un sonido todo el tiempo, el demonio sabe lo que se está diciendo, porque yo veo el efecto que tiene, tan fuerte. Y respecto a la renovación carismática, yo diría que la gente que no le guste, tiene todo el derecho. A nadie se le fuerza, pero no debe criticar, porque la renovación carismática es fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene derecho a hacer cosas extrañas, a hacer cosas que no estaban en nuestros planes. Y la renovación carismática es de Dios. Poca gente lo entiende en Europa, o a veces entre el clero, pero es lógico, porque es una cosa misteriosa. O sea, la renovación carismática es ante todo un misterio. Y entonces, el que no sea entendido, forma parte de la cruz que hay que llevar por ser instrumentos de Dios. Por supuesto que hay grupos que no serán tan buenas, o personas que no serán tan buenas. Pero la renovación carismática, en general, es algo de Dios. La Iglesia ha hablado y ha dicho, esto es del Espíritu Santo. Con lo cual, nadie, nadie tiene derecho a criticar, a atacarla, si se considera católico. Curiosamente, el Espíritu Santo suscitó este movimiento, tanto en los protestantes como en los católicos. Y sin duda, si los ortodoxos comienzan a invocar al Espíritu Santo, también ellos tendrán renovación carismática ortodoxa. Es más, claro, yo voy a decir, cualquier persona del mundo, si supiera lo que es el Espíritu Santo y le invocara, el Espíritu Santo actuaría, comenzaría a instruirle, a inspirarle. Yo que he hablado con tantos que han estado en sectas satánicas, en espiritismo, siempre digo, lo fácil que es invocar al demonio y a los malos espíritus. Pues bien, yo que estoy convencido de lo fácil que es, tan fácil es invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo es muy fácil y él viene. Lo mismo que si uno invoca al demonio y el demonio viene, si nosotros invocamos al Espíritu Santo, él viene. Lo mismo que si se invoca al demonio, hay manifestaciones del demonio muchas veces. Cuando se le invoca en un grupo, en medio de cánticos, en medio de alabanza, en medio de oración, leyendo la Biblia, hay manifestaciones del Espíritu Santo. Quizás no un día o al segundo día o al tercero, pero antes o después se manifestará porque el Espíritu Santo está deseando manifestarse. Nosotros, los que hemos trabajado en el exorcismo, hemos visto cuánto deseo tiene el demonio de manifestarse. ¿Cuánto? Pues bien, el Espíritu Santo tiene tanto deseo de manifestarse. El bien tiene tanto deseo de manifestarse en el mundo como el mal tiene deseo de manifestarse en el mundo. Y, por lo tanto, yo animo a todo el mundo que me esté escuchando, reuníos, cantad, leed la Biblia, orad y pedid al Espíritu Santo que os inspire, que os guíe, que se manifieste. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Lo bueno de la renovación carismática es que es espontánea, es que no está unificada. Y entonces el Espíritu Santo está libre para actuar como quiere. Yo sé que la renovación carismática sufre mucha persecución en muchos lugares. Pero es lógico, porque lo nuevo siempre es perseguido, lo nuevo no es comprendido. Cuanto más actúe Dios a través de alguien o un grupo, más problemas van a tener. Entonces hay que ver los problemas no como algo que nos llena de amargura, sino como parte de la misión de dar a conocer los tesoros del paráctito. Gracias. Gracias.